Bajo la carpa Y un circo triste y pobre Que ya ni los remientos alcanzan a salvar Esta chaplina en Londres Allá por sus comienzos Mordiendo el pan a mar Me da la soledad La lluvia lo ha empapado El circo está en silencio No hay luz para la vida Que estudia con dolor Carlitos está solo con hambre Frío y sueña Con un rumor de pibe Jugando en su emoción Tal vez Desde esa noche salió a andar Por el mundo El hombrecito simple El cómico genial Humano, sabio, humilde Rey mago de la risa Payaso que en el cielo Bajo para alegrar A él le deben mucho Los hijos del recuerdo Los niños que hoy son hombres Que no lo olvidarán Carlitos fue un guijote Sin lanza ni escudero Apóstol de la risa Y su paso es más grande Y su paso es más grande Años he vuelto a ver de nuevo Su eléctrica galera Su ropa, su bastón Aquellos zapatones Para un gigante chueco Y a la cieguita hermosa Que le vendió una flor En su filosofía Antigua y permanente Carlitos vigilante Bombero mochador Dialogan en ternura La risa con el santo Que lo siguen llamando Desde mi corazón A él Le deben mucho Los hijos del recuerdo Los niños que hoy son hombres Que no lo olvidarán Carlitos fue un guijote Sin lanza ni escudero Apóstol de la risa Que supo hacer Llorar Su nombre Trinidad Su vida breve Su historia Una muñeca de color Perdida en un agosto Que aún me llueve Como en la tarde Gris del sin sabor Vestida de blanco Como una azucena Después de las clases Que un día al hogar Trinidad La niña más rubia Y más buena Más blanca Y más pura Que he visto En mi andar Siete años Tenía Su reino En la tierra La tarde En que un auto Su cuerpo Rodó Cuando Con su mano Una muñeca negra Una muñeca negra Abandonada y triste Del suelo recogió Mojó su sangre Entre las piedras De la calleja fatal Por una muñeca negra Que su amor Quiso salvar Y aún me lastima su voz Cuando agónica decía No me la quiten Que es mía Ay, no me la lleven Por Dios No me la lleven Las madres oraron Por la misma pena Y sobre su cuerpo Pusieron cual flor La muñeca negra De la mirada buena Y alguien abandonada Tal vez por su color Mojó su sangre La piedra De la calleja fatal Por una muñeca negra Que su amor Quiso salvar Y aún me lastima su voz Cuando agónica decía No me la quiten Que es mía Ay, no me la lleven Por Dios Vuelvo vencido De la trágica Siberia El alma herida Y el corazón Helado Subo de látigo Por ley Hambre y dolor Código cruel Mi mustia Carne Al lacerado Voy por la calle De morco triste Y errante No puedo ver Porque la nieve Me hace ganar El dulce hogar Que era una cruz Y lloran mis ojos A sin luz Ante el destino Despiadado Vodka beberé Vodka hasta matar El frío cruel Y maldito Que me acude Cual un grito De negro espectro A mi mar Vodka Vodka sirvan Ven Vodka Por favor Que ronda Lobos Hambrientos Sus ausidos Hoy lo siento En mi helado Corazón Vieja taberna Tu refugio placentero Buscando vuelve Mi pobre alma Atormentada Y en tus rumores Ya no están La inconfundible Voz de Iván Y otros queridos Camaradas Triste Responso Oigo que tocan Balanaica Por los despojos De mi vida Trasodante En esta noche Ya sin fin Será macabro Mi festín Taberna Gris Del caminante Vodka Deberé Vodka Hasta matar El frío Cruel y maldito Que me ha hecho De cuar un grito De negro Espetro A mi mar Vodka Te di todo lo más que pude darte Mi nombre Mi nombre Un hogar Mi corazón Tus ojos Los veía En cualquier parte Vivía Solamente Para vos Con lágrimas De sangre De sangre Me pagaste No quiero recordar Lo que pasó Dios quiera Que no tenga Que encontrarte Y darte La limosna De un perdón Si con lágrimas Si con lágrimas De sangre Devolviste Todo el bien Que te ofrecí Poca cosa Fue el hogar Donde viviste Poca cosa El corazón Que yo te di ¿Quién me puede Importar Me cuenta Si el mi amor No te importó Algún día Llorarás Tu pena inmensa Con lágrimas De sangre Como es Oroz 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 La sed que no te llegan mis reproches, total no te interesa el que dirás. Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu paz. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle la fuerza si es mi amor no te importó? Algún día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como es llorar. ¡Gracias!